Hubo un momento donde arrancamos la pandemia, donde tuvimos que tener cerrado bastante tiempo y fue una incertidumbre generalizada, ¿no es cierto? Luego después tuvimos, después de un impas, la posibilidad de poder abrir con horarios reducidos y demás, pero se pudo llegar a seguir vendiendo. No todo lo que veníamos vendiendo hubo una disminución en las ventas puntualmente. Eso fue el año pasado. Con algunas dificultades en la demanda para conseguir las unidades, ¿no? Claro. ¿Justamente se les complicó a la hora de renovar el stock, de conseguir nuevas motos con todas estas restricciones de pandemia? Sí. Se nos complicó muchísimo. Tanto la parte de... las empresas no tenían para proveernos porque no tenían gente trabajando, tenían mucha gente afectada. Fundamentalmente eran las empresas que tenían mano de obra nacional. Tanto el grupo Motomel como el grupo de Iraola, que es Corben, Bajat y demás. Son empresas muy grandes de producción que se vieron afectadas por la cantidad de gente trabajando. Ya que mencionamos un poco las marcas, ¿qué moto actualmente es la que más busca la gente? Bueno, hoy fue variando. Fue variando durante este año de pandemia. Hubo una altísima demanda por gente que ha empezado a viajar. Gente de 40 años hacia arriba que decidió salir a hacer aventuras donde se sentía seguro en la moto. Y bueno, hubo una demanda de 2.50 hacia arriba. Eso hasta hace dos meses. Y ahora, fundamentalmente, se vende mucho lo que es 110 y 150. Y en el tema marcas, ¿qué es lo que más se busca? Ya sea 250 o ya sea 110 para manejarnos aquí. Bueno, te puedo decir lo que hay en patentamientos acá en el distrito de San Carlos. Que los patentamientos los lidera Guerrero, entre 150 y 110 centímetros cúbicos. Corben está muy semejante. Y luego lo sigue Honda, con también motos hasta 150 centímetros cúbicos. ¿Se adquieren más motos 0 kilómetros o también se sigue buscando la moto usada? La moto usada ha tenido una demanda tremenda en este tiempo de pandemia. Donde se había puesto muy en moda comprar una moto usada. ¿Y qué marca es la que más se busca por ahí en usadas? Sabemos que Yamaha, por ejemplo, Honda, son motos de alto valor y por ahí se busca más lo usado. Sí, son motos que se buscan muchísimo usado. Tienen un buen valor de reventa. De todas formas, las otras marcas, hoy por hoy, también se están vendiendo muy bien. Siempre y cuando haya una diferencia con el 0 kilómetro. ¿Qué nos aconsejás o en realidad en qué debemos fijarnos a la hora de buscar una moto 0 kilómetro? Fundamentalmente lo que yo siempre digo es que es muy importante buscar motos que uno vea muchas en la calle. Que significa que va a tener muchos repuestos, que el mecánico sabe cuáles son sus defectos. Siempre la tendencia es ver en la calle lo que más se ve. Y bueno, hoy volvemos sobre lo mismo. Como tanto Guerrero como Corben y demás, son motos para tenerlas muy en cuenta. ¿Qué beneficios tiene la gente a la hora de comprar o cómo se atrae justamente a la gente que se acerque a comprar una moto? Bueno, en motos son fundamentalmente hasta 150 centímetros cúbicos. Estamos hablando de que es mucho en cuotas con las financiaciones. Y hubo planes, están todavía los planes del gobierno, que tienen planes hasta 48 cuotas. En motos hasta 150 mil pesos. Que ahora tengo entendido que se iba a elevar a 250 mil. Y después, bueno, ampliando un poquito la forma de pago, tenemos todo lo que sea a hora 12 y a hora 18, que se usa mucho. Las tarjetas locales, tanto de ambas mutuales de San Carlos. Y no hay que descartar siempre la posibilidad de la financiación desde acá de la casa. Claro. ¿Qué se hace aquí en LM, además justamente de la venta de las motos? Bueno, nosotros consideramos ser un concesionario integral. Tratamos de cubrir todo lo que el cliente por ahí, cuando busca una moto, pueda encontrar un servicio de posvenda. Ya sea tanto en repuestos, en la parte de servicio, gestoría. Tratamos de cumplir un poco todo lo que el cliente nos requiere al momento, no solo de comprar, sino después de la compra de la moto, poderlo seguir atendiendo. Para nosotros por ahí siempre, más que clientes, terminan siendo gente conocida y amiga, ¿no? Claro. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por este rato que tuviste para contarnos todo sobre la actualidad del sector y todo sobre LM. Bueno, la verdad que les agradezco. Quería agradecer fundamentalmente porque en el mes de mayo hemos cumplido 30 años en el mercado de la moto. Y si bien parecen pocos o muchos, pero ha sido toda una vida detrás de esto. Y queremos agradecerle fundamentalmente a todos los clientes que han confiado en este tiempo, al grupo de trabajo, los que estuvieron, los que están, que realmente han sido pieza fundamental para sostenernos en este tiempo, ¿no?